Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero explicarte las principales ventajas y desventajas de los televisores con paneles UVA, aquellos con panel IPS y aquellos con panel ADS. Primero, quiero decirte que aunque en algunas páginas y canales de YouTube se diga que un televisor con panel IPS y ADS tienen el mismo comportamiento, desde mi punto de vista y según mi experiencia, esto no es cierto. Se comportan de una forma similar, pero no es igual. También debes saber que actualmente todos los televisores, excepto aquellos con tecnología OLED y microLED, todos son televisores con pantalla LCD con algún tipo de panel, bien sea UVA, IPS o ADS, que son los más comunes. También quiero decirte que una forma muy sencilla de identificar si un televisor tiene panel UVA es darle golpecitos a la pantalla y si genera destellos es porque tiene panel UVA. Este, por ejemplo, no genera destellos. Y aunque algunos vendedores digan que es un mito, realmente es algo certero. Si genera destellos, tiene panel UVA. Si no genera destellos, muy probablemente tiene panel IPS o ADS. Y es que lamentablemente no hay otra forma certera de corroborarlo. Es decir, en las cajas de estos televisores no se indica qué tipo de panel tienen. Otra forma sería leer la información por medio de páginas confiables, como por ejemplo, Writings.com o también por medio de canales de YouTube como el mío, entre otros. Entonces, ya retomando como tal el video de ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de paneles, quiero decirte que, de forma resumida, los televisores con panel UVA, bien sean de gama media, baja o alta, siempre van a tener un mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Digamos que, de forma intermedia, en cuanto a rendimiento en escenas oscuras, ubicaría a aquellos con panel ADS. Digamos entonces que aquel con panel UVA tendrá menos intensidad del efecto clouding, menos intensidad del efecto blooming. Y en algunos casos, como por ejemplo, aquellos que no cuentan con tecnologías de retroiluminación avanzadas LED, tendrían menos intensidad de lo que se conoce como sangrados o resplandores de luz. Por otro lado, aquellos con panel IPS tendrán todo lo peor en cuanto a rendimiento en escenas oscuras, es decir, más clouding, más blooming y más sangrados o resplandores de luz. Y aquellos con panel ADS tendrán más o menos un equilibrio, no serán tan terribles en escenas oscuras, pero tampoco serán tan buenos como aquellos con panel UVA. En cuanto a cantidades de brillo, digamos que el panel ADS tiende también a estar en un punto intermedio. Usualmente, cuando se compara el mismo modelo, cada uno con diferente tipo de panel, el que tiene panel UVA puede generar un poco más de brillo y el que tiene panel IPS, una menor cantidad de brillo. Y el ADS, digamos que está también en un punto intermedio. En cuanto a colores, en este caso, digamos que aquellos con panel UVA tienen una leve desventaja, aunque también puede variar mucho dependiendo de cada marca y de la calibración de fábrica que tenga. Pero normalmente es cierto que aquellos con panel IPS y ADS tienden a generar colores un poco más precisos, tienden a venir mejor calibrados de fábrica, aunque también puede variar mucho dependiendo de las tecnologías de color que cada marca le apliquen a sus televisores, bien sea Quantum Dots, NanoCell, Crystal o por ejemplo aquellos de la marca LG que utilizan en combinación de tecnologías NanoCell con Quantum Dots, que en ese caso serían conocidos como QNET. También es por supuesto muy importante aclarar que todos estos televisores van a tener algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. En la gama baja usualmente es LED directa básica o LED Edge sin atenuación local. En la gama media algunos tendrán el mismo tipo de tecnología de retroiluminación y unas pocas unidades o modelos tal vez tengan algún tipo de tecnología de retroiluminación un poco más avanzada, como por ejemplo una LED directa con Full Array y atenuación local. Y en la gama media alta y gama alta, como es el caso por ejemplo de estos dos, este es el Samsung QN85D Mini LED y este el QN85C también Mini LED, tendrán una retroiluminación más avanzada que en este caso es LED directa con Full Array, con Mini LED sin atenuación local o simplemente conocida como tecnología Mini LED. Entonces el rendimiento también puede variar mucho dependiendo de ese tipo de tecnologías de retroiluminación, pero en general las diferencias siempre serán las mismas. Si por ejemplo analizamos dos televisores, uno con panel UVA y uno con ADS o IPS, ambos con tecnología Mini LED, siempre el rendimiento en escenas oscuras será mejor en aquel con panel UVA, aunque como sea este caso tenga menos zonas de atenuación, aún así tendrá menos efecto blooming y menos clouding en comparación a uno con IPS o ADS, aunque tenga más zonas de atenuación. En el área gaming, algunos usuarios, algunos gamers exigentes dicen que en todos los televisores con panel UVA, independientemente de si son de gama baja, media o alta, han notado algo de efecto ghosting. Yo lo he notado en aquellos televisores con panel UVA, en algunos modelos de gama baja y algunos de gama media, pero en aquellos de gama media alta y gama alta que cuentan con 220 Hz y con frecuencias de actualización variables, yo personalmente no he notado efecto ghosting, aunque tengan panel UVA. Y esos mismos usuarios dicen que aún en la gama baja, en aquellos con panel IPS y ADS, no perciben efecto ghosting o por lo menos no con la misma intensidad. Entonces, por lo menos en teoría, para el área gaming, para algunas personas, un televisor con panel IPS o ADS podría ser una mejor opción, de pronto si tienen un cerebro y unos ojos increíblemente entrenados. Pero tendrán las mismas desventajas, por ejemplo, con videojuegos de terror o de survival horror, porque van a percibir más clouding y más blooming. Pero sí es cierto también que en cuanto a ángulos de visión, un televisor con panel ADS o especialmente uno con IPS va a ganar, porque los colores no van a perder tanto volumen como si los perderá uno con panel UVA. Y es que yo digo que desde mi punto de vista, la principal desventaja de un televisor con panel UVA es esa, que los ángulos de visión no son buenos. Por lo cual, no serían las mejores opciones para cuando muchos amigos o familiares tengan que sentarse alrededor de esa pantalla porque experimentarán colores lavados o algo blanquecinos. Mientras que en uno con ADS y especialmente uno con IPS, no sucederá ese problema. Como dato curioso y general, he notado que las marcas, todas CL, Hisense, Samsung, bueno, todas menos LG, porque LG sigue apostándole en algunos modelos o tamaños a sus paneles IPS y ADS. A pesar de que ya saben que en escenas oscuras son terribles, y es que actualmente las personas, la gran mayoría de personas prefieren un televisor LCD con panel UVA independientemente del tipo de tecnología de retroiluminación LED que puedan tener. Entonces, actualmente la gran mayoría de marcas ya está empezando a comercializar más sus modelos con panel UVA. Claro ejemplo es este Samsung QN85D, que normalmente en los modelos de los años pasados, el QN85C, el QN85B y el QN85A tendía a venir en este tamaño de 55 pulgadas con panel ADS y en algunos países con panel IPS. En unos pocos países sí tenían paneles UVA. Eso no lo puedo dudar porque sí, algunos suscriptores que viven en Europa me han dicho eso. Pero por lo menos aquí en Colombia y ya en la gran mayoría de países, el modelo de este año que es este QN85D de 55 pulgadas, viene con panel UVA, lo cual me parece genial. Pero también es cierto que según he investigado, los televisores con panel UVA, o más concretamente los paneles UVA, tienden a tener un costo de fabricación un poco más alto. Entonces, lo que yo puedo deducir es que Samsung este año para poder hacer más o menos asequible a nivel económico este modelo, le bajó un poco a la cantidad de brillo y también a las zonas de atenuación. Aún así, ya viéndolos comparado lado a lado al rendimiento en escenas oscuras, fue mejor en este modelo en el sentido de mostrar menos intensidad el efecto blooming, aunque sí es cierto que el nivel de detalles se sacrifica un poco, aunque de mi punto de vista no es algo tan molesto. Mientras que en este modelo que tiene más brillo y más zonas de atenuación, aun cuando tiene eso más zonas de atenuación, el hecho de que tenga panel ADS hace que muestre mayor intensidad el efecto blooming, tanto de frente como especialmente viéndolo desde un ángulo más amplio, aunque sí es cierto que el nivel de detalles es un poco mejor. Entonces, sobre todo en aquellos televisores con tecnología Full Array básica o Full Array con mini LEDs, tiende a haber la discusión entre aquellos que prefieren menos efecto blooming, aunque se sacrifique el nivel de detalles, y aquellos que prefieren más nivel de detalles, aunque haya mayor intensidad del efecto blooming. Yo, por ejemplo, soy del team que prefieren menos blooming, aunque se sacrifica un poco el nivel de detalles. ¿Qué team o a qué equipo perteneces tú o qué prefieres tú en este caso? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y como resumen, entonces, recuerda, panel VA tiende a tener mejor rendimiento en escenas oscuras, y esa es su principal ventaja. Panel IPS o ADS tiende a tener peor rendimiento en escenas oscuras, siendo peor en aquel con panel IPS, pero tendrá más bonitos colores, colores más precisos y mejores ángulos de visión. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué tipo de panel le prefieres? Por favor, déjanoslo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes, adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. ¡Hasta la próxima!